Ben Affleck vuelve a defenderse de las críticas por haber culpado a Jennifer Garner de su alcoholismo, pero las cosas no terminan saliéndole bien. Ben Affleck nuevamente está hablando de los controvertidos comentarios que hizo sobre su relación con el alcohol durante su matrimonio con Jennifer Garner. Como sabes, antes de convertirse en el flamante esposo de Jennifer López, Ben estuvo casado con Garner. Ellos unieron sus vidas en el 2005 y dieron la bienvenida a tres hijos, pero finalmente decidieron tomar caminos separados en el 2015, oficializando su divorcio en el 2018. Sin embargo, a diferencia de otros ex que acaban de las greñas, desde entonces ellos han mantenido una muy buena relación. De hecho, la artista fue vista acompañando al intérprete en varios momentos críticos de su adicción con el alcohol cuando ya no estaban juntos, razón por la cual cuando en diciembre del 2021 Ben aparentemente culpó de su alcoholismo a su matrimonio con Jennifer, acabó enfrentando una oleada de desaprobación en redes. Y es que durante una entrevista, el también director y productor de cine, hablando sobre la ruptura de su matrimonio, dijo que las cosas entre ellos habían llegado a un punto crítico mucho antes de separarse, pero que ambos siguieron intentándolo por el bien de sus hijos. Y refiriéndose más explícitamente a su adicción al alcohol, señaló que si él y Jennifer todavía estuvieran casados, probablemente él todavía estaría bebiendo. Así pues, a sabiendas de lo mucho que la estrella de si tuviera 30 lo apoyó durante su recuperación, la gente se sintió sumamente decepcionada y molesta por estas afirmaciones, haciéndole mostrar su desaprobación, cancelándolo duramente en línea. Y la reacción se volvió tan intensa que el actor se vio obligado a abordar las críticas varios días después de esta entrevista. En una charla con Jimmy Kimmel, él negó que hubiese siquiera querido sugerir que su ex tuviese la culpa de su adicción. Las citas que se publicaron fueron sacadas de contexto para hacerme parecer como un tipo horrible. Nunca quisiera que mis hijos pensarán que alguna vez diría una mala palabra sobre su mamá, porque nunca lo hice y nunca lo haría, dijo en ese espacio Affleck. Desde entonces, muchas cosas han cambiado. En julio del año pasado, Ben se casó con Jennifer López tras reencontrarse después de casi dos décadas. Sin embargo, aunque ahora su vida parece estar en un muy buen lugar, es evidente que el tema sobre su supuesto sombreo a Garner sigue pesando sobre sus hombros. Pues esta semana, en un nuevo encuentro con la prensa, el dos veces ganador del Oscar volvió a hablar de sus afirmaciones supuestamente sacadas de contexto. Refiriéndose a su miedo a ser expuesto nuevamente por alguna declaración que genere un malentendido, él expresó, Veo las entrevistas como si estuviera parado sobre un campo explosivo, donde si digo algo incorrecto, mi carrera podría terminar. Tuve una experiencia realmente dolorosa en donde hice una entrevista y lo que se publicó fue exactamente lo contrario de lo que quería decir. Jamás quise culpar a mi exesposa por mi forma de beber. Para ser claros, eso es mi responsabilidad por completo. En ese entonces, lo que pretendía era expresar cuán doloroso y triste fue nuestro divorcio. Pero los medios cambiaron lo que dije deliberadamente para convertirlo en clickbait, señaló Elistrion, para luego concluir el tema elogiando a su actual esposa Jennifer López, asegurando que la diva del Bronx lo ha animado a seguir dando entrevistas, además de que cuida de él, lo ayuda y lo escucha. El asunto es que aunque con todo esto, Affleck ha querido dar marcha atrás a lo que dijo sobre Jennifer Garner, algunas personas han sentido que al no hablar nuevamente sobre todo lo que ella hizo por él y por el contrario. En Salsara López, otra vez el actor no le ha dado el reconocimiento que merece a la madre de sus hijos. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.